¡Suscríbete al canal! Entonces, ahora en la República Dominicana está pasando una situación de que todo el mundo está dando declaraciones de bienes. Y con nosotros ahora tenemos, desde Washington, al señor FIFO, que viene con sus declaraciones. Creo que el señor director ya lo tiene en Q por ahí. Saludos, buenas tardes, FIFO. Buenas tardes, padre Boca Abierta. Pero espérate, ¿como ofensa de una vez? Así no. No, porque yo vi un Boca Abierta ahí, cantando, bueno, típico y cosas. Hace unos minutos atrás. Sí, sí, él dijo que era fanático suyo, PIPO. Oye, ¿cómo que PIPO? No, yo ya le ofrecí un regalito. Yo le voy a regalar dos tijeras y un par de abejos. No, pero PIPO, es un flow bacano. Sí, sí, pero típico, típico. Eso no tiene que ver con él. Un ligotico así, con el tono, una vaina. No, hombre, PIPO, ya vieron ustedes de Jere, tan bien que iba. Pero yo quiero un propio donde quiera. PIPO, vamos inmediatamente a sus declaraciones de bienes, porque usted se piensa que da afuera. No, yo sí puse mi cosa clara, porque hay algunos que dijeron como que los mismos, cuatro, ocho años, y nunca aumentaron ni un peso. Entonces yo quiero poner mi cosa clara, que después no me digan, no, don PIPO, no saben. No, no, no. Los míos, todo el mundo sabe cuáles son. Yo voy a hacer mi declaración de bienes aquí en la Chacha VIP. Bien, cuéntanos, ¿qué tiene PIPO en las declaraciones de bienes? No, en la lista mía aparecieron ahí unos catorce millones de productos chinos. ¿Cómo? ¿Importando productos chinos? No, 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 esos son seguidores de TikTok. Pero venga acá, así no. Tengo registrado en la lista mía que el contable siempre fue cosa de él, que él lo puso ahí. Sí, tres carros, sí, tres carros registrados. ¿De uso personal, PIPO? No, tres carros de jodos y de empanadas. Es comida rápida, sobre todo, claro. También apareció en mi lista ahí doce millones. ¿De dólares o de pesos? No, pero ¿y cómo? Dos mujerones tengo ya. Espera, PIPO. Yo pensaba que era tu semilla de aguacate. ¿Tan caras, tan caras, PIPO? Ay, yo no te voy a decir, pero tú sabes. Y sobre todo de San Juan, ¿eh? Ah, yo te voy a saber. Exacto. Dos, PIPO, acláreme eso. ¿Cómo que él sabe? No, no, PIPO. Ese es un tú para generar ahí. Allá el que está viendo al otro lado, el que está escuchando el programa. Ellos saben. Ellos saben. Continúa, PIPO. Yo también tengo una fica grandísima de Tayota. Ey, pero de ahí se saca mucho dinero, PIPO, con eso, ¿eh? ¿Quién dijo? Esa vaina no la come nadie. Es una mala usa los comedores económicos. Para rendir, para calado y la vaina. Es una pedida grandísima que yo tengo ahí. No sé en qué me metí. Estoy loco para salir de esa basura. Ay, ya, 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 ya. Pero peor que declaraciones que es, a PIPO, ¿eh? No, espérate. Que yo también tengo una compra-venta llena. Ah, y eso, pero llena de dinero, don PIPO. Me imagino que deja mucho. Si le deja al dueño, porque yo la tengo llenando todo. Ya lo tengo ahí. Ay, por favor, mamá. Estaba lleno de agarro y pues. Estaba llenando uno y otro, uno y otro. No, así no, PIPO. El dueño nada más va a ser rico conmigo. Pero entonces, ¿qué es lo que usted tiene, PIPO? Bueno, en la casa sí tengo tres certificados de empleado del mes de productos Herbalife. Y eso vale algo, PIPO? Eso no vale nada. No, sí, es para nada, pero está ocupando el espacio ahí en la casa. Tengo dos toros. ¿Cómo? Sí, dos hijos míos que tienen dos novias por fuera, un hijo de España. Esos hijos míos no hay forma con ellos. Ay, ay, ay. Pero, don PIPO. Ajá. En mi casa, como te mencioné los certificados, en mi casa yo tengo un mini componente que coge cinco CD, doble casetera, y es radio AM y FM. Pero eso ya no se usa, don PIPO, super eso. Ahí cogiendo polvo, está en el equipo de la casa, porque ¿a quién se lo regalo? ¿a quién se lo voy a dar? ¿Tú lo quieres? No, no. Mira, pues yo te lo pongo ahí en la cabina, yo te lo mando para allá a ustedes. No, 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 quédese con esa basura para allá, PIPO, no me venga con eso. Bueno, puede ser que ponen la declaración, está ahí. A mí me dijeron, la declaración declara todo lo que sea tuyo. Y esa basura me la regalaron a mí, así como 20 años atrás, ahí está. Porque ya no se usa ni los CD, ni los casés. No sé quién fue el diablo y inventó esa baña. Pues ya se fue. Bueno, ya no hay de otra. Pero, pero por último te voy a decir, muy seriamente, que yo tengo ocho cadenas, eso sí. ¿Cómo? Pero, espérate, espérate, dos PIPO. Ocho cadenas, pero cuéntame, ¿de qué son? De oro, de plátano, de banana, de guineo, ¿de qué son esas cadenas? ¿De qué? ¿De oro y de plata? No, son ocho cadenas de oraciones. A veces no se sabe esta baña, que se nos está llevando el diablo. ¡Ahí lo dijo! Señores, eso fue todo por hoy de la Chercha VIP. A través de la mía, el emisorón. Sigan con la programación. Cuidado en boca abierta. ¡Ahí lo dijo!